No será esto la guerra, que nos saquen el agua. ¿De dónde vienen? En un grupo de refugiados, cinco chan. ¿Es médico? Corresponsal de guerra. Y mi padre, seguirá allá, en Iquique. Hay una operación. Necesito dos personas, un masculino y un femenino. Los más jóvenes posibles. Me quiero ir. ¿En qué te metiste ahora? Estás embarazada de 18 semanas. Una foto de risita. Ya tengo que ingresar. Tengo órdenes de llevarlos a otro lado. Me da miedo. No les va a pasar nada, están en zona segura. ¡A suelo, las manos arriba! Encontraste a tu padre. Casualties son un contrato extra. Estás libre de ingresar a este target. ¡A esta, tío! Mi papá decía que los Iaquín nacemos con muchas espinas y pocas raíces, como las plantas del desierto. Que por eso no tenemos miedo cuando hay que irse. Aunque sepamos... que no vamos a volver. Oh, no. Voy a volver. Oh. 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 Gracias por ver el video